Llegamos más allá de la razón Desafiando toda predicción Vimos pasar los años Son nuevos tiempos llenos de ilusión Tiempo de darle paso al corazón Y ya no hacernos daño Ya no renego de mi condición Sueño despierto y busco una canción Que me haga sentir algo Ya no estoy ciego y puedo ver el sol Y cada tanto suelto una oración Para calmar los astros Ya sabes A las semillas y la vieja crece Ya lo ves Cada uno está donde merece Yo no me arrepiento De haber sido lo que fui Si lo que fui Me trajo hasta aquí Yo no me arrepiento De haber sido lo que fui Si lo que fui Me trajo hasta aquí Con todo nos pegó la realidad Se abrieron puertas para averiguar Que había del otro lado Y quien te dice lo que es ser normal Prefiero gente que quiera brillar Y cantar es clarizados Ya sabes Ya sabes A las semillas y la vieja crece Ya lo ves Cada uno está donde merece Cada uno está donde merece Yo no me arrepiento De haber sido lo que fui Si lo que fui Si lo que fui Me trajo hasta aquí Yo no me arrepiento De haber sido lo que fui Si lo que fui Me trajo hasta aquí Lo que fui Me trajo hasta aquí Lo que fui Me traje Intoxiquemos al mundo Con una bacteria de felicidad Y para que acabe la guerra Y toda la mierda que viene a matar Intoxiquemos al mundo Con una sustancia de amor y de paz Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Para mí que está mintiendo El que tiene tu dinero Para mí que no le importa Comerse toda la torta Para mí que no vendieron Política y usurero Demasiado nos jodieron Ya no les vamos a dejar Van cantando esta canción Por las calles de Asunción Van bailando sin razón Molestando, haciendo ruido Armando líos Por las calles de Asunción Intoxiquemos al mundo Con una bacteria de felicidad Hay un rumor en las calles Algo está pasando Esto puede acabar Intoxiquemos al mundo Con una sustancia de amor y de paz Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Para mí que está mintiendo El que tiene tu dinero Para mí que no le importa Comerse toda la torta Para mí que no vendieron Política y usurero Demasiado nos jodieron Ya no les vamos a dejar Van cantando esta canción Por las calles de Asunción Van bailando sin razón Molestando, haciendo ruido Armando líos Por las calles de Asunción Comparingá las calles de Asunción Monya Tapare un movimiento Encontrar el equilibrio en esta vida Estar listos para ver Recordar que somos niños todavía Y que aún podemos correr Dibujar una sonrisa en la mañana Que nos ayude a creer Que me digas que aún no ha pasado nada Y que todo va a estar bien Al final los años nos pasaron en varo Nos hicimos daño para aprender Cambiamos de piel tantas veces para curarnos Descubrimos tanto de nuestro ser Yo no sé cuándo nos faltan Yo no sé dónde les vamos a llegar Yo no sé cuándo nos quedan Yo sé que todo va a estar bien Todo va a estar bien Yo no sé cuándo nos quedan No sé cuándo nos quedan Despertar mirando el cielo cada día Elevarnos sin los pies Entender que no se crece sin heridas Quedan marcas en la piel Al final los años no pasaron en vano Nos hicimos daño para aprender Cambiamos de piel tantas veces para curarnos Descubrimos tanto de nuestro ser Yo no sé cuánto nos falta Yo no sé dónde vamos a llegar Yo no sé cuándo nos queda Así que todo va a estar bien Todo va a estar bien No quiero hablar de esos días de furia De lo mucho que nos costó la soledad No quiero hablar de tus vidas Pasadas de los mapas que seguiste para llegar Solo quiero quedarme a mirar No sé cómo muere el día En tu compañía Que es un manantial Solo quiero quedarme en silencio Mientras me inspiras Cada nuevo día Cada despertar Cada despertar No quiero hablar de tus vidas No quiero hablar de las cosas que tuvimos que aceptar No quiero hablar de canciones suicidas Que se estreñan y revientan al cantar Solo quiero hablar de tus vidas Solo quiero quedarme a mirar Solo quiero quedarme a mirar Como muere el día En tu compañía Que es un manantial Solo quiero quedarme en silencio Mientras me inspiras Cada nuevo día Cada despertar Mientras me inspiras Mientras me inspiras Quedarme en silencio 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 Que hago tu compañía Cada mañana Le pido al cielo Que me bendiga Antes del vuelo Todos los días Creo en mis sueños Las melodías No tienen dueño Cruzar el risco Llegar al mar Echar un grito De libertad Atravesando Líneas del tiempo Traigo un conjuro Bueno secreto Llevo mi canto Como amuleto Nada es más puro Que su reflejo Nada es más puro Que su reflejo Como en un rito Sangro y me entrego Antes del alba Ardo en deseos Llega el embrujo Llega el embrujo Es un reflejo Es un reflejo Como un conjuro Cuando un secreto Llego mi canto Como amuleto Nada es más puro Que su reflejo Nada es más puro Que su reflejo Llega el embrujo Llega el embrujo Que su reflejo Llega el embrujo Un bloqueo Llega el almacen Pero no lo llame Llega el embrujo El embrujo Llega el embrujo Comunicado Llega el embrujo Música ¡Gracias! Este río también corre a cualquier parte Sin querer las cosas suelen suceder De este río nadie parece salvarse Sin saber todo se empezó a mover ¿Dónde irá a parar el viento? Lo sabremos con el tiempo Aunque no lo cueste Todo se empezó a mover Oh, 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 oh Nos pusimos a cantar, lo vivido, dejó huellas impactantes Sin parar, todo empezó a cambiar ¿Dónde irá a parar el viento? Lo sabremos con el tiempo Aunque no lo puedas creer, todo se empezó a mover En este río, lleno de desesperados Fluyo y sigo, como un pez que se ha extraviado ¡Oh! 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh